¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! ¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! ¡Hasta mi noche de fiesta! ¡Vaile a la vespa! ¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! ¡Qué bonito caño! ¡Para vibrar en un montón! ¡Todos los jóvenes! ¡Todos los jóvenes! ¡Vaile a la lucha, todos los jóvenes! ¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! ¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! ¡Vaile a la lucha, todo el tiempo! Cancho pantalón y bote en afuera ya debes salvarme te escucho Gracias por ver el video.